¡Suscríbete al canal! 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 Y es feliz al corazón Las lágrimas siempre tienen algo que contar Se mueven como páginas Su tita se va corriendo cuando nadie Cuando nadie las puede sacar ¡Suscríbete al canal! No se lo adviento Cambiar de dirección Proclamo un cambio en los sentidos La tristeza nunca vive Sin querer dormido Pero en mi conciencia Mejos en el tambor ¿Dónde quedó? Mi confesar interior Acaso se fue con el color de mi voz Apostar mi abuso Y a mí se falta la voluntad que sienta Mi terrible valor Puedo ver Puedo ver Cómo la culpa no sé Puedo ver Puedo ver Las palabras Quiero caricar tiempo Pase en su momento Hay tantas y tantas voces Visionando mi futuro Reclamando en mi pasado Insustiendo hacia mía Como si fuera una figura Como si fuera una figura En mi cabeza Y ese color levanta más en mi cabeza Me encanta toda la solana La solana Me sacaron Y ese color levanta más Y esa profunda Conciencia Conciencia Y esa profunda Entonces Peas La violación ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre De la viajera Que encuentre mi sueño Y te llego de sueño Pero mis sueños se pasaran Y te llego de sueño Junso, as cra abundes En laался en tu celas Unato, tu que menos ve faith Unato, perfecto Se vuelve firme, no son unas gotas que solo rozan Cuando el cielo se acabe Entendré en la sierta 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 Gracias.